Soy el que más sale en televisión del mundo. ¿Qué tal, Miki? Bien. ¿Qué te pasa? Estoy triste. Pero, va, Miki, venga, no te preocupes porque Monegala haya hablado mal de ti en la tele. Si nosotros sabemos que tú eres bueno y que dentro de esta cabecita o cabezota, pues, aparte de chicas desnudas y escenas de películas picantes, pues no hay nada malo. Bueno, de hecho, no hay nada más. Así que tú estate muy tranquilito, ¿vale? Que por mi parte, no estás perdonado, ¿vale? Pero tú, ¿qué estás diciendo, loca? Si a mí todo eso que me has contado, igual, ¿qué dices? Yo estoy triste porque he perdido mi colección de penthouse. ¿Y ahora qué, eh? ¿Quién me va a dar a mi calorcito las frías noches de invierno? Pues yo me he comprado un nórdico de plumas, Miki. ¿No sabes el calor que da eso? Si el otro le voy a dormir con mi pez de colores y el día siguiente se voy a convertir en un pescaíto frito. Ajá, bueno. Bueno, pues si te parece, Patricia, pues vamos a empezar, ¿eh? Y lo hacemos con uno de mis temas favoritos. El oficio más duro del mundo. Muy bien, Miki, ya era hora de que alguien denunciase la explotación a las que están los pobres reyes. Lo que no puede ser es que tengan que viajar por todo el mundo sin un plus de nocturnidad. Y encima en camello. Y con todo lo que tiene que doler el trasero después de ir montado durante horas ahí encima. No, que no, que no, que no, Patricia, que no, que me estoy refiriendo al oficio de reo. Ya sabes. Tú estás del peligro que igual te hacen una conexión en directo desde un incendio, que se inyectan botos en una lancha a cien por hora. Las lanchas no van a cien por hora. No. Son nudos. Sí. Qué listo eres. Ya, pero yo no entiendo cómo alguien puede apreciar tampoco su propia vida, Miki. ¿Qué has hecho que no te he visto? Pues comerme una pastillita. ¿Una pastillita? ¿Dónde la has sacado? Pues no sé, unas pastillas que me dio un señor. Creo que son mágicas. Ah, bueno, no sé por qué pregunto. En fin, vamos a ver el vídeo, Patricia. Una reportera de España directo se enfrenta a kilos de basura. Y cuando pensaba que solo tendría que luchar contra el mal olor, pues va y se encuentra con esto. Mira. Piedras y un golpe en la pierna. Si no quieres, tranquilo. Es nuestra bienvenida al infierno. A falta de servicios, las personas que viven aquí en La Rocar utilizan cualquier rincón como baño. Pueden ver estas botellas que están llenas de pis. ¿Lleva mucho tiempo viviendo aquí en La Rocar, usted? No, yo vivo en la calle León de Castillo 97. ¿Y por qué está aquí? Porque, no sé, porque no me he encontrado bien y me vine aquí. Como pueden ver, este rincón hace las veces de servicio. Y las hojas en un libro es lo que utilizan como papel de baño. Estos recipientes con agua parece que son los que utilizan para fregar los platos. Aquí y aquí. Puedo pasar a su casa. Los pantalones tienen sangre. En la mesa hay restos de comida. En la mesilla de noche se ven decenas de Jeremia González. ¿Sabe que van a tirar esto, no? Bueno, pues cuando lo tiran los marchales. ¿A dónde? Y si no, ¿a dónde? Pobrecilla, eh. Ya, pero lo que yo no entiendo es el gusto que le ha entrado a esta gente de meter la nariz en la mierda. Pero literalmente, ¿eh? Ahí hay que se meten. Que cualquier día yo voy a abrir el contenedor debajo de mi casa y me voy a encontrar una reportera a España. Directo, seguro. Qué susto. Nunca más volveré a abrir mi contenedor. Déjale la basura siempre en casa. Mira, es una gran solución, ¿eh? Igual te hacen un reportaje. Bueno, yo de todos modos creo que estos reporteros van un poco... Pues a ver si les dan, ¿eh? Mira cómo ganaron el directo en una pelea vecinal. Fíjate que Artes tiene la jodida para esto. Dos vecinos del barrio de Cho ya no aguantan más. Una vecina les está quitando el sueño a base de amenazas. Que nos dejen paz a todos, porque es un sinvivir. Estaba yo exactamente aquí, hablando con ella, me largó un bloque de allí que cayó aquí y estaba el coche justamente ahí. Pocos minutos después nos encontramos con la otra parte de esta historia. Su versión de los hechos es totalmente diferente a la de sus vecinos. Y me da vergüenza de ustedes, lo que son ustedes, o sea, no es sinvergüenza. Y no vengo al arte, ¿eh? Estamos de tres años a decirle que nos diga pena de un psiquiátrico. Perdón, esta mujer, esta mujer, esta mujer que está aquí, esta mujer que está aquí, se reó de un muerto, de trabajo de tierra, lleva cuatro años muerto, muerto. Y no se reó de ella, esa mujer, se reó de mi nieto, de mi nieto. Pero nos hablan que tira cuchillos, que incluso les tiran piedras. ¡Yo no te hago piedras a nadie! ¡Yo no te hago piedras a nadie! Yo vi las piedras ahí tiradas en el coche. Yo no te hago piedras a ninguna. ¡Dame, mijo! ¡Esa mujer, esta muertita que se hace! ¡Se reó de mi nieto! ¡De mi nieto! ¡Ay, para, Miki! ¿A que sí? ¿A que doy un poco? Bueno, pues a la reportera le daba igual, ¿eh? ¿La has visto? La tía ni se inmuta allí. Tiene una señora ahí desquiciada, con pinta de llevar una magnón del 44 en el bolsillo. Gritándole y ella, más, ni siente ni padece, ¿eh? A eso sí, cuando la señora se mete en el coche de la reportera, aprovecha para despedirse con un... Pero es verdad que tira cuchillos y piedras a sus vecinos. Por Dios, chica, cállate, cállate, o la próxima vez en una declaración te vas a llevar un navajazo. Oye, Miki, ¿y no sería mejor que los vecinos arreglasen sus problemas entre ellos? Oye, yo creo que sí. No sé si en una reunión de vecinos o en un duelo en un descampado, que tampoco estaría mal, pero seguramente la cosa hubiese acabado mejor que ante las cámaras, seguro. Es que las cámaras, Miki, sacan lo peor de cada uno. Yo tengo la costumbre de no hacer nada si hay una cámara delante. Patricia. ¿Qué? Aquí hay cámaras. ¿Dónde? ¿Dónde hay cámaras? ¿Dónde hay Miki? ¿Dónde hay? ¡Que salga así otra vez! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Siéntate, que no hay cámaras! ¡Que era una broma, hombre! Una broma, que me he confundido. ¿Qué va a haber cámaras? ¡Hombre, aquí! Esto es todo de cartón, piedra. Estamos en un bar, en un bar, tomando café, tranquila. Cámaras sacan lo peor de cada uno. Ya te he visto, ya te he visto, es verdad, es verdad. Bueno, pues seguimos hablando de reporteros. Sé que el buen periodista no debe implicarse en la noticia que está contando. Eso a la gente de España Directo se la suda un poco. ¿Por qué? Porque ¿a quién deciden enviar a un pueblo arrasado por las inundaciones? Pues a una reportera oriunda de ese mismo pueblo, ¿eh? Claro, así no tienen que pagarle el hotel. Bueno, que tampoco estaba la cosa como para quedarse ahí a dormir. Mira, mira. En tu pueblo se han repetido riadas impresionantes. Una riada histórica, Mercedes, la que hemos vivido aquí, que todo el pueblo, todos los vecinos del pueblo recordaremos siempre. Después de esta fatal tromba de agua, 48 horas después, y ahora cielo raso, solo nos queda intentar volver a la normalidad. No solo a la normalidad en nuestras casas, sino también en nuestros negocios. Pepa. Dime, Mercedes. Tu madre es una de las desalojadas y tú nos contabas que cuando llegaste al pueblo parecía que estabais en guerra. De hecho, Mercedes, continuamos en guerra. Por esta lluvia y este temporal que nos ha jugado una muy mala pasada. Cuéntanos, porque hay muchas historias particulares que nos han llegado muy dentro. Por ejemplo, uno de tus primos se casa dentro de poco y esa boda podría acelerarse o no. Pues mi primo José y mi prima Lucía o mi futura prima Lucía se ha quedado sin traje de boda. Mercedes, lo han perdido todos. A escasos siete, ocho días de la boda se han quedado sin nada. Vaya, está todo hasta arriba de agua, pobrecillos. Gracias, gracias. Es que el golpe de ilundado y a la reportera lo que le parece más grave es que su prima se ha quedado sin traje de novia. ¿Qué te parece? Hombre, Miki, pues es que es otra tragedia más. ¿Qué quieres que se ponga para casarse? No sé, un bañador. ¡Miki! Que era una broma, que era una broma. Patricia, que en los malos momentos, en los momentos difíciles hay que saber regreso un poquito. Por eso, de verdad, eso a toda la gente le cante. Eso, un beso para Alicante, pero ahora mismo nos tenemos que ir a publicidad y enseguida volvemos con más cosas que tienen. Bueno, de supermodelo, de gran hermano. Fíjate. Pues nada, hasta ahora. Vámonos.